A mano izquierda vemos las imágenes desde el dron de Latina con este incendio que se reporta en Mesa Redonda y a mano derecha hay protestas en la Oroya. Edson Núñez nos da el reporte desde la carretera central. ¿Cómo estás? ¿Qué tal compañeras? Efectivamente a esta hora del mediodía nos encontramos en la carretera central donde se viene dando esta manifestación donde los transportistas principalmente de los diversos gremios aquí en la ciudad de la Oroya están llevando a cabo esta paralización convocada a nivel nacional por los transportistas. De igual forma también las diversas asociaciones de comerciantes de aquí de la ciudad de la Oroya también se están sumando a este paro convocado a nivel nacional. Es la información que estamos compartiendo con ustedes en horas de la mañana. Se ha bloqueado esta importante vía de la carretera central, el cual les mostramos es parte de lo que es vía a la selva central como también a la ciudad de Huancayo. Son los propios pobladores quienes a esta hora del mediodía vienen pues llevando esta protesta en la carretera central. Es importante porque de repente había muchas personas producto de estos días no laborables que se habían dado por jueves y viernes y sábado por la semana de líderes de APEC. Pensaban viajar, pensaban ir por ejemplo a la zona centro de nuestro país. Esta carretera va a permanecer bloqueada, esa es una paralización solo por hoy que va a persistir. Danos un poco los detalles para que la gente pueda saber lo que le espera. Sí compañera, efectivamente el día de hoy y el día de mañana va a permanecer bloqueado la carretera central aquí en la ciudad de La Oroya, reitero, ellos han tomado las vías tanto ingreso y salida a esta ciudad de La Oroya. Este punto específicamente, compañeros, es un punto principal de comunicación hacia la selva central como también a la zona centro. De bloquearse este sector en gran cantidad con los manifestantes, prácticamente los alimentos a la ciudad de Lima prácticamente estarían desabastecidos. Esta es la información que tenemos a esta hora del mediodía. Las madres amas de casa son las que están en esta ocasión también protestando. La población están acatando esto a un 100%, compañeros. Muchas gracias y vamos a dejar la situación en la carretera central porque hay otros puntos donde también se registran bloqueos, paralizaciones.